¿Sí es cierto? Sí, ya, ya. Y en eso que le pega, ¡pum! A los 40 patos, de repente sale una chiva y también me le pega en el ojo izquierdo y en un cuerno. En eso empezó a temblar todo el... todo el agua, empezó ahí. No empezó a salir Goxila de la laguna, enojado por los patos que se le fueron ahí. Le mataron los patos en el ojo. Sale Goxila, pero enojado. Apenas iba, apenas le iba a pachurrar a Pumbo cuando de repente sale King Kong. Que le empiezan a empezar a pelear. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. Y luego salió Campita. Y dice, muy fashion, rockero. Pumbo. ¿Qué pasó? ¿Y mis dos mil pesos? ¿Y mis dos mil pesos? Yo nunca vine a King Kong ni a Goxila. Pues yo nunca vi los 40 patos. Sáquate ya, hombre. Me voy. ¿Sabes? Por eso no hay que andar echando mentiras. Así es que... ¿Listos, muchachos? No. No le vayas a cambiar. No, 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 no. Que vamos a regresar. Que no, que no, que no, que no. Ya sé que pases de control y no apachurres el botón. Que lo mejor de nuestro show te perderás. No le vayas a cambiar. Y luego regresamos más con el programa de Los Payasóricos. Tiene la rutina, mató la hashtag Los Payasóricos. En el... Regresamos. Regresamos. ¿Dónde está, compadre? ¿Qué onda, compadrito? Oye, compadre, le traigo una pregunta. Pregúntame la pregunta en cuestión, compadrito. Fíjese bien. Dígame usted, ¿quién es el hermano vegano de Bruce Lee? ¿El hermano vegano de Bruce Lee? No, no sé, compadre. Brócoli. ¡Brócoli! Oye, compadre, ahí va. ¿Usted sabe cuál es el hermano más limpio de este Bruce Willis? ¿De Bruce Willis? No, pues no sé. Es Kevin. ¿Kevin? ¡Kevin Willis! ¡Ah! ¡Kevin Willis! ¡El hermano vegano! Nos metimos un ratito aquí con los payasónicos, señores, para informarles una maravillosa, pero una maravillosa oferta maravillosa. ¡Claro que sí! Y aparte sí es muy maravillosa, Mayito. ¡Claro que sí! ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy y mañana es un remate espectacular. Sí. De Moroleones Intervex, imagínate, dentro de la área de Parque Fundidora, amplio estacionamiento. Puedes llegar también por medio de la estación del metro Fundidora, para que te traigas a toda la familia una chamarrita como estas. ¡Ahí viene el frío! ¡Ah, qué frío en Monterrey! Domingo y lunes va a haber mucho frío, pero la expo nada más este día de hoy, sabadito. Amiga, no guises, ya guisamos todo el año. Mejor ven a comer con nosotros, vienes por una chamarra como esta. Mira el cuello también, ahora Emi atrae ese tipo de cuellos, mira, elegantes. ¡Qué guisa, claro que sí! Para ir, amiga, una fiesta, una reunión, las bolsas, los maquillajes, 150 fábricas de rope de calzado, para ti, para toda la familia. ¿Qué tal las capas, la chamarra como la que traes tú? Es que de verdad que Moroleones sabe perfectamente bien cuando va a venir un frente frío, para que nosotros nos abriguemos y nos protejamos increíble. Claro que sí viene mucho frío, Monterrey. Hay que estar prevenidos, así que aprovecha, solamente el día de hoy, sábado, hasta las 10 de la noche. Y atención, mañana dominguito familiar, último día de Moroleones Intermex, un remate espectacular de toda la línea otoño-invierno. Bueno, primeramente Dios, ya regresaremos en Semana Santa, ya con la línea Primavera-Verano 2020. Ya lo sé, mi vida linda, de verdad, vénganse con nosotros. Es más, no cocine mañana, no haga de cenar hoy, hombre. Vénganse con nosotros, ahí come y ahí totalmente hay todo. A todas las familias de Cadereyta, de Linares, de todo Monterrey, a todo el turismo, estamos dentro de la área de Parque Fundidora en Intermex. Un remate espectacular, más de 150 fábricas. Mayito, vámonos a comprar ropa. ¡Pero ya, hombre! A la ropa de una vez. ¡Regalito! Moroleones Intermex, oye, mañana, te esperamos. ¡Sí! ¿Necesitas mejorar tu postura para sentirte bien? ¿Pasas muchas horas de pie cargando peso al volante o frente a tu computadora? ¿Nada te ayuda a sentirte mejor? Te presentamos Active Posture, el chaleco que te ayuda con tu espalda. Un innovador sistema para la zona lumbar en cuanto a mejorar la posición de tu cuerpo. Desarrollado con la tecnología más avanzada, ayuda a la columna aportando sujeción a tu cuello y espalda. Te verás con menos llantitas y mucho más alto. Solo colócalo sobre tus hombros y abrocha la parte inferior. Con su diseño ergonómico y su avanzada tecnología, Active Posture mejorará la posición de tu cuello, espalda y zona lumbar. Y es muy cómodo y fácil de colocar. Desde que recomiendo a todo el mundo el chaleco corrector Active Posture, a mis amigos no dejan de mencionarme lo mucho que han mejorado. Ahora duermo mucho mejor. Mi cuello no está cargado y siento mi espalda totalmente relajada. Ligero, cómodo y prácticamente invisible. Tan discreto que nadie se dará cuenta de que lo llevas bajo la ropa. Su tejido es transpirable y apto para su limpieza en lavadora. Active Posture se adapta a ti en todo momento, a tu fisionomía y a tus preferencias. Puedes ceñirte lo más para lograr una mayor sujeción o tenerlo más holgado. Al ser talla única y unisex, se amolda a todos los contornos. Sus correas ajustables están acolchonadas para hacerlas aún más cómodas, por lo que no sentirás ni que lo llevas puesto. Es tan cómodo como fácil de usar. Toma tu teléfono ahora mismo. Hoy hasta agotar existencias y solo durante 10 minutos, el chaleco corrector Active Posture será tuyo a precio increíble de oferta. Y apresúrate porque las primeras 50 llamadas se llevarán el segundo gratis. Uno para ti y otro para tu pareja. Y el envío es gratis. Tienes 10 minutos. Llama ya. Corre tiempo. Consenso es ponerse de acuerdo. Alcanzar la decisión más satisfactoria. Que todas las voces sean escuchadas. En el Senado de la República tomamos acuerdos por consenso. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres. Por eso legislamos para que... Tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas. No suframos discriminación laboral y nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo. Recibamos justicia en caso de acoso en internet y agresiones físicas. Y tengamos licencia de maternidad en caso de adopción y atenciones responsables en el embarazo. Las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue y nuestros derechos se hagan realidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gob.mx. Universidad Naval. Gobierno de México. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta... Amigos de los payasónicos, bienvenidos a la sección Las Preguntas de Pablito. Pon mucha atención, vamos a poner en caque a nuestros compañeros de multimedia y televisión. Vamos a ver cómo les va con estas preguntas que de repente están muy revueltas, de repente la respuesta correcta no siempre es la más lógica. Vamos a ver cómo les va. ¡Comenzamos! Estamos con nuestra amiga Monti. Monti, ¿ya está lista para las preguntas? Sí, obvio. Pon mucha atención. Si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? 9. ¿Por qué? No sé, a ver. Tenía 12 y se ahogan 5 en la pecera, 5 peces. Tenía 12 peces. ¿Cuántos peces quedan? 7. ¿7 segura? Sí. Porque los peces no se ahogan. Ah, 7. Y todavía le quité. ¿Sulia, maestrita, ¿está lista para las preguntas? Listísima. Pon mucha atención, ¿ok? Si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? No se pueden ahogar, son peces. Pon mucha atención y corpá la pregunta, ¿ok? Ok. Fíjate, si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? Eh, 8. ¿Por qué? Porque sí, porque ya se murieron, ¿no? ¿Cuántos? Había 12 y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? ¿Cuántos peces quedan? Ah, 7. ¿Por qué? Porque están ahogados. Sí, 5. No, es que los peces no se ahogan. Harry, pon mucha atención para la siguiente pregunta, ¿ok? Ok. Fíjate, si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? A ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? Quedan los 12. ¿Por qué? Porque se ahogaron, pero ahí siguen. ¿Por qué? Porque ahí siguen muertos, pero ahí siguen. No, que los peces no se ahogan. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Ustedes le atinaron ahí en casita o no le atinaron de plano? Bueno, tampoco, bueno, de eso se trataba, a ver si le atinaban. Vamos a seguir investigando quién se sabe las preguntas de su amigo Pablito. Continuamos. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. Y ahora este bailongo, con la sonora aliasónica. Ahí sí me salió. ¿Qué le dijo un diablito a una momia? No, no sé, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser mi momia? Ay, pelotas. Y el otro día le piste la cola a un gato. Le hizo... Una noche de luna, de abajo de la cama, salió un diablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía donde llamó la guitarra y se quedó. Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda, y sin brazos se quedó. Y el diablito se quedó bailando. De la noche de luna, de abajo de la cama, salió un diablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía donde diablo la guitarra y se quedó. Es que el diablito... Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde está? El diablito se escondía, y no hacía más que bailar. Y el diablito se guiaba en la luz. Una noche de luna, de abajo de la cama, salió un diablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía donde diablo la guitarra y se quedó. ¡Ah, ñe, ñe! ¡Ok! ¡All right! Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda, y sin brazos se quedó. Y el diablito se cae bailando. Una noche de luna, de abajo de la cama, salió el diablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía donde diablo la guitarra se quedó. Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde está? El diablito se escondía, y no hacía más que cantar. El diablito se cae bailando. Una noche de luna, de abajo de la cama, salió el diablito loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, y se rascaba, y gritaba, y decía donde diablo la guitarra se quedó. Su esposa.